Y ya estamos en comunicación con Facundo Del Gaiso, él es legislador en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facundo, bienvenido, Sergio Rosos te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bien, Facundo, gracias por la comunicación. Estamos a día de las elecciones, increíblemente ya llegó, es este domingo. ¿Qué expectativas tenés en el ámbito nacional y en el ámbito de la ciudad? Muy bien, en el ámbito nacional nos estamos jugando todos, la verdad que siempre decimos que esta es la más importante, esta es la más importante, pero realmente nos dice que esta es la elección más importante, por eso estamos pidiendo que todos vayan a votar, que las 12 millones de personas que no fueron en las PASO vengan, porque estamos en una situación, en un punto de inflexión como país, y tenemos que poder generar la herramienta que transforme nuestra realidad. Bien, ¿y en la ciudad qué expectativas? ¿Cómo vienen trabajando? ¿Qué datos tenés? ¿Qué nos podés contar? Bueno, yo estamos bien, estamos trabajando todos juntos por el cambio, y la verdad que es difícil llegar a 50 puntos, pero tenemos expectativas de que vamos a lograrlo. Bueno, me parece que estamos en un entorno muy cercano, estamos muy bien, llegamos más de 20 puntos al segundo, 25 puntos por ahí, y me parece que lo que se está discutiendo es que hay balotaje o no hay balotaje. Así que bueno, estamos con muchas expectativas de que no haya balotaje. Bien, tenés algunos números, obviamente no me los vas a contar, menos previo a la elección, pero digamos, sos optimista, son optimistas de que pueden ganar en primera vuelta. Sí, aparte también hay un margen porque en las generales se toma el voto válido, que no así en las PASO. Bien. Se sacan el voto blanco, el voto nulo, y sobre esa masa se aplica el porcentaje, por eso también suben un poco los porcentajes. Bueno, creo que estamos muy cercanos a los 50 puntos. Estamos hablando con Facundo del Gaiso, él es legislador de la UCI Autónoma de Buenos Aires. Facundo, en la actualidad, en la composición actual de la legislatura, tienen una muy buena representación, con los aliados tienen mayoría. ¿Crees que van a tener la misma representación? ¿Qué expectativas tenés en cuanto a la cantidad de bancas que pueda sumar Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio va a sumar cerca de 16 bancas, en ese sentido estamos bien. Después también vamos a ver cómo comienza el año que viene, porque vamos a tener un número significativo de diputados libertarios. O sea, pueden duplicar, ellos entraron hace dos años, por lo cual lo que suman, suman, no tienen ningún recambio. Entonces estamos hablando de una legislatura que puede tener 12 o 13 representaciones del partido de Milay. Del partido de Milay, que en teoría, digamos, cómo está la cuestión hoy, daría la sensación que no serían aliados. La verdad que eso, a ver, yo soy presidente del bloque de la cohesión cívica, nosotros con el partido de Milay tenemos absolutamente nada que ver con posiciones filosóficas. O sea, pero después el jefe de gobierno es una persona que es muy inteligente y supongo que cuando viene a llevar gente de políticas que sirvan a la ciudad de Buenos Aires van a hacer los acuerdos con todos los sectores, logrando la mayoría, para poder lograr esos objetivos. Bien. Facundo, según tu mirada, ¿cuánto suma que se integre Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gabinete en el caso de que Patricia Burrits sea presidenta? ¿Y por qué crees vos que no se hizo antes, digamos, que se demoró tantos días en anunciarlo? Bueno, eso también es parte de las estrategias. Bien. Algunos plantearán de que esos anuncios se hacen en las últimas semanas, donde la gente está decidiendo el voto, donde muchos indecisos se deciden el voto. También fue parte de un proceso que se fue madurando después de un paso muy duraz, donde después se cumplió la palabra, que el que perdía iba a acompañar y que íbamos a estar todos juntos. Entonces, este es un gran ejemplo. Bien. ¿Qué ciudad imaginas si Jorge Macri se convierte en jefe de gobierno, digamos, a diferencia de la de Horacio? Mira, me parece que nosotros en la gestión de Horacio se hicieron transformaciones que no se hacían en décadas, se hicieron obras que no se hicieron en 70 años, como el Paso del Bajo. Tenemos expectativas de hacer obras muy importantes, como es el de Aluccio del Sarmiento, y poder ya dejar saldada esa cuestión donde Real Ángel está corta en la ciudad en dos. Me parece que, por ahí no sé, no lo creo, por la realidad del país y por la economía, que haya tantas obras de estructura tan importantes, pero me parece que el camino es, se hicieran estas obras, ahora tenemos que lograr que las disfrute la gente y los ciudadanos. Por eso, antes el mensaje era el metro cuadrado, ahora el metro cuadrado incluye tu vida. Bien. Estamos hablando con Facundo del Gaiso, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facundo, te quiero preguntar, Mauricio Macri públicamente coqueteó con Milay, Patricia Bullrich medio que se enojó, se lo hizo saber. Ya había adelantado esta posición en algún momento Lilita Carrió. ¿Qué opinión tenés vos? ¿Qué pensás vos de esto? ¿La debilita, Patricia? Sí, en su momento yo también lo dije, saqué una nota con un tuit, aunque no aportaba nada y no ayudaba, pero me parece que en los movimientos que hizo Macri estas últimas semanas fue correcto en términos de fortalecer a Patricia. Me parece que acá la única alternativa entre un salto al vacío y que siga todo este fracaso somos nosotros, es Patricia siendo presidente, gobernando juntos por el cambio, tenemos 10 gobernaciones, tenemos intendentes, tenemos diputados, tenemos senadores, tenemos experiencia y tenemos mejores equipos. O sea, es el momento de que podamos dar un salto y necesitamos que la gente nos siga acompañando. Me parece que esta discusión entre todas las propuestas de Millet y el salto al vacío, si nadie puede explicarle cómo se va a hacer y seguir fracasando con el kirchnerismo, nosotros claramente somos la opción. Bien. Carrió, esta corrida de la escena política, ¿tenés diálogo con ella? ¿Estás en contacto? ¿Qué nos podés contar? Sí, pero ella se está cuidando porque tuvo un problema de salud importante, como todos supieron, entonces se está cuidando. Está corrida por un tema de salud, pero es una persona que da su vida por la República y obviamente está pendiente de que nos vaya bien juntos por el cambio y que podamos triunfar el domingo. Bien. La última, agradeciendo tu tiempo. Los casos de Chocolate Rigau, Insaurralde, Melconian, por citar algunos, ¿favorecen a la libertad de avanza, según tu mirada? ¿Qué mirada tenés? Lo de Melconian no me parece, pero ahí comparado con eso, pero obviamente todas estas cuestiones del bajo mundo, de las cloacas de la política y de todo el financiamiento de la política, bueno, en el fondo lo que hay es un financiamiento de la política, por un lado, y por otro lado es la exposición de la corrupción más feroz, que es Insaurralde, donde hay todos los componentes, que es para una serie de Netflix, y que tiene bien expuestos todos esos componentes. Obviamente genera bronca, y esa bronca no la puede capitalizar mi ley. Si esa bronca la capitaliza mi ley con barrio nuevo, estamos en el horno. Bien, bien. Sí, por supuesto que no son comparables, pero para un sector es como que es todo casta, como que se iguala de alguna manera. Por eso te lo preguntaba. Sí, oye, está de moda esa palabra. Sí. Yo veo que mi ley lo que hace es cerrar con toda la palacasta, y vamos a ver, ojalá no sea presidente, pero si es presidente vas a ver cómo van a salir debajo de las baldosas todas las castas menemistas que ya están en su espacio político. Bien. Así que es importante que vayamos el domingo a votar y que Patricio pueda entrar en un marotash, porque es la única que puede ganar mi ley en un marotash. Massa no le gana mi ley. Bien. Si sos peronista y no querés que mi ley sea presidente, votar con Patricio. Facundo, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, bueno, abrazo. Gracias, Facundo del Gaiso, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y candidato, él va primero en la lista de legisladores del domingo. Pasó aquí en voto 2023.